Los dos grandes triunfadores de la victoria del Madrid ante el PSG. El gran triunfo en París deja a dos futbolistas señalados como principales ganadores. Zinedine Zidane lo ha abordado ante el Paris Saint-Germain. Sabedor del ambiente que se encontraría el Real Madrid y de la necesidad que tenían los de Una y Emery de marcar dos goles, el técnico francés ha decidido salir al Parque de los Príncipes con dos humildes trabajadores como Asensio y Lucas. Y ambos han completado un partido para el recuerdo. Marco Asensio. El joven crack balear ha sido, sencillamente, el jugador de la eliminatoria. Revolucionario en la ida y determinante en la vuelta, el prometedor futbolista se ha erigido como el tercer elemento de la tripleta atacante del Madrid, aunque realmente sea un 4 de abril de 2002. Tras lo visto ante el PSG, ya nadie discute que Asensio es, a día de hoy, mucho más importante que Vale. Lucas Vázquez. El extremo gallego ha sido, muy seguramente, la gran sorpresa del once blanco. Zidane ha confiado en él y el décimo séptimo del Madrid no ha hecho otra cosa que devolverle la confianza. Lucas ha completado un partido de ensueño en ataque y, además, se ha vaciado como el que más en defensa. ¡Ja!